Entonces, no es solamente un discurso, es una visión de la sociedad. Se dan cuenta el impacto social que tiene una reina de belleza. Ahora estamos con la profe Lili aprendiendo lo que sería neurooratoria y también ya empezó con lo que sería postura, forma de pararse, sentarse y cómo portarse. Muy bien, paradas. Se acercan lentamente, divinas, hermosas, empoderadas, ejemplo para otras mujeres. ¿Cómo están haciendo? Más o menos. Vamos a ver cómo es la técnica. Lo que más me está gustando son las enseñanzas. Hay muchas cosas que no conocía y que de a poco voy aprendiendo, obviamente, y eso es lo que más me llama la atención. Ya para mejorar lo que sería la postura, cómo expresarnos, cómo también tranquilizarnos en el momento de la verdad. Todo lo que ustedes puedan contar a través de sus experiencias. La segunda, y si no hay una segunda, la tercera otra, ¿verdad? Hasta lograr. Porque siempre quise participar y estar dentro de MGM. Espero aprender con todas ustedes, ser amiga de todas. Porque es un sueño para mí, yo siempre quise estar en un certamen a nivel nacional. Lo único que les puedo decir es que ser reina de belleza no es solamente portar banda y portar una corona. Ser reina de belleza es disciplina, es responsabilidad. A todas las chicas que nos animan a presentarse en un certamen por sus miedos e inseguridades, que podemos superarlo. Yo sí que soy muy expresiva en todo lo que hago. Sí quiero, tengo muchas ganas de aprender. Busco en esta plataforma seguir luchando por tus sueños e inspirar a los jóvenes. Pero este es el primero, digamos, de un gran desafío, un desafío mayor para mí. Por eso estoy demasiado feliz. Estoy realmente agradecida por esta oportunidad. No me creo mejor a nadie. Todas tenemos las mismas oportunidades de ganar. Las veces hicieron, yo decía que nunca me iba a meter en estas cosas de la belleza porque... Y aquí estoy. Y acá estoy. Espero conocerle a cada una de ustedes y poder formar una bonita amistad. Muchísimas gracias. Creo que los nerdios siempre están presentes. Incluso el profe en la entrevista yo estuve así temblando todo. No sé, eso es normal. Porque gracias al certamen, sinceramente, aprendí muchísimo a controlarme, a crecer como persona. Y recordar que la competencia está... no está con la de al lado, sino está con una misma. En serio, quiero ser inspiración para las chicas del Paraguay. ¿Y por qué no internacionalmente? A través de mi historia de vida. ¿Esta, profe? ¿Esta? Bueno, para la próxima. Muy bien. Para mis oñas, que quieren que sea más corto, menos llamativo. Todas querían ser amigas. Sí, son queridas. Mi espalda. Sí, son queridas amigas, sí, son queridas amigas. Van a aprender, ¿ah? Van a aprender. A partir de ahora, van a aprender. Tres ejercicios, ¿qué? Veintus saliente, abdomen contraído y la espalda reina. Tres ejercicios, ¿qué? y vamos a aprender como deberían Gracias por ver el video